Hola, bienvenidos una vez más a cocinar fácil. Hoy les vamos a preparar una ensalada de palitos de mar. Es una ensalada muy rica. Esta receta la aprendí de mi mamá y es bastante sencilla y rápida de hacer. Espero que les guste. Lo primero que haremos es cocinar el brócoli. En una olla, esta es vaporera, lo echamos y dejamos que se cocine por algunos 5 minutos. Si no tienen olla vaporera pueden utilizar una normal. Mientras se cocina el brócoli vamos a preparar los palitos. Con las manos bien limpias tomamos un bowl donde vamos a preparar la ensalada y vamos a desmenuzar los palitos de esta manera. Ya están todos los palitos desmenuzados. Ahora vamos a retirar el brócoli del fuego y dejar que se enfríe. Vamos a picar el brócoli en trozos más pequeños para que no queden muy grandes. Bien, lo agregamos a nuestro bol. Ahora agregamos el repollo. Y también recuerden que las cantidades exactas se las dejo debajo en la cajita de descripción. Mezclamos todo. Ahora vamos a agregar las pasas. El aceite de oliva. Un poco de azúcar. Esto es más o menos al ojo. Usted va probando que tan dulce le gusta. Y por último la mayonesa. Probamos primero con esta cantidad. Si hace falta, agregamos más. Mezclamos muy bien hasta que se incorporen todos los ingredientes. Mezclamos muy bien hasta que se incorporen todos los ingredientes. Mezclamos muy bien. Un poco más de azúcar y mayonesa. Mezclamos bien A mí me gusta utilizar el repollo morado porque se ve más colorida Igual ustedes pueden utilizar blanco si prefieren Pero miren, miren qué bella se ve Esta ensalada queda deliciosa Les invito a que la preparen Miren qué fácil Y ya, eso es todo Ahora vamos a servirla Miren cómo ha quedado nuestra ensalada de palitos de mar Espero que les haya gustado esta receta Si es así, déjenmelo saber en sus comentarios Denle me gusta, compártanlo Y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho Nos vemos por aquí en una próxima receta de cocinar fácil Bye Bye